Entre más se adentre uno en la comunidad se encuentra más organización comunal y lo que más nos alegra es que son mujeres. En esta oportunidad nos referimos a la Asociación de Mujeres Microempresarias de La Palma. Es una organización que está integrada por mujeres, algunas jefes de hogar y otras madres y esposas que han creído en la organización como medio para superar el problema del desempleo, la desintegración familiar y su realización como personas. Estas abnegadas mujeres tienen la esperanza de contribuir al sustento de sus familias, al desarrollo de la comunidad y personal. La asociación se constituyó hace cinco años atrás. Bueno, nosotros tenemos cinco años de constituidas. Nació a raíz de una capacitación que recibimos de lo que se llamaba Creciendo Juntas. Ahí vimos la necesidad de organizarnos como grupo por el problema de que hay mucho desempleo y también mucha desintegración familiar porque muchas familias tienen que ir a buscar sus maneras de sustituir afuera, dejando sus familias aquí. Entonces vimos la necesidad de organizarnos como grupo para ver si en algún momento podemos ayudar más a la comunidad. Las mujeres tienen que enfrentar muchos problemas para salir adelante. La familia, los vecinos y aunque parezca mentira, el mismo Estado. En el caso de este grupo de mujeres de La Palma han tenido que pasar largos cinco años para ser reconocidas por las distintas instituciones del Estado. Cuando fuimos a buscar los recursos a Lima para que nos ayudara, ellos nos cerraron las puertas porque en su momento es que teníamos que tener cuatro años de constituidas, dos años de constituidas, perdón. Entonces no pudimos porque en ese momento en toda institución nos pedían lo mismo. Nos dirigimos a Judesur y también entonces nos dimos un stop cada una de hacer, de capacitarnos más. Tenemos capacitación en primeros auxilios, tenemos en administración, en relaciones humanas. Pero la perseverancia es la mejor consejera para salir adelante. Y esto es lo que han hecho las mujeres agrupadas en la Asociación de Mujeres Microempresarias de La Palma. Después de esperar cinco años para su reconocimiento por parte de las instituciones del Estado, están logrando ver nacer sus esperanzas y ya cuentan con el primer proyecto realizado. Se trata de un vivero que actualmente dispone de 10.000 árboles nativos y maderables como el ronrón, nazareno, cristóbal y muchas otras especies. Estos árboles están a su disposición en la cantidad que se requiera y a un precio muy bajo. Ese grupo de mujeres hoy día se sienten mucho más preparadas intelectualmente y con una visión distinta sobre el rol de la mujer, además con alguna entrada. Ese grupo de mujeres hoy día se sienten mucho más preparadas intelectualmente y con una visión distinta sobre el rol de la mujer, además con alguna entrada extra de dinero para sus hogares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!